Recuerdos de morrío, como me emocionaba Ver pasar un troque, como iba estirando Trail a los motores encendidos, algo de ellos me agradaban Y lo comí, algo en su frente chocaba con mi mirada Mi sueño siempre fue, convertirme en lo que soy Por lo mío me esforcé, y hoy gracias a Dios le doy Mi familia vive bien, y hasta el día de hoy Sigo firme con los míos, aquí estoy y no me voy El cansancio en mi cuerpo, nunca me vencieron Pensaba en mi familia, viendo a mi hija sus videos Mi esposa querida, aguantaba la distancia Por eso te lo juro, que no la cambio por nada Muchos ven lo que manejo, y ladran a lo pendejo Sin mirar las desveladas, y el esfuerzo que le meto Antes ni tenía carro, y hoy me sobra con queso Y los mismos que tiraban, se cuelgan de mi pescuezo Y aquel niño que humillaba, aquel que vieron pa' abajo El que despertó soñaba, ahora mira al otro un fan Era tanto la tristeza, de salir de la pobreza Se cerraron muchas puertas, pero solo me dio fuerza Now I'm counting paper, ya no cuento problemas Y a los que se abrieron a mi vida no regresa Hoy mi suerte ya cambió, ya conozco la riqueza Te compro lo que quiero, ya ni checo la etiqueta Me conocen por el arni, también me apodan finito Me acuerdo las historias, con mi primo Ponchito Éramos dos chamacos, con ganas de hacer algo Hoy le mando un abrazo, mira loco lo logramos Y que casualidad, hoy los complementos You even know the haters fucking love me Cause they saw me fucking make it Pero yo ya sé que rollo, me caga la hipocresía En mi mesa no hay espacio para gente que decía Que no lo iba a lograr, mientras mi mano ignoraba Me pasaban por un lado y la cabeza me volteaba Como le batallaba, pero nunca me rajaba Mientras tanto esos tiempos a los falsos me apartaban Aquel niño que humillaba Aquel que vieron pa' abajo El que despertó soñaba Ahora mira a los tronfanos Era tanta la tristeza De salir de la pobreza Se cerraron muchas puertas Pero solo me dio fuerza La feria viene y va, eso nunca me ha crecido La humildad es algo compa que cargo desde nacido Saludos para el Tota, pa' mi querido tío La neta si en su esquina no sé lo que hubiera sido Un beso pa' mi padre, junto a usted me siento grande La escuela que me dio, no hay nadie en que la iguale Es usted tan importante como usted, no existe nadie Yo no sé qué voy a hacer, el día que me falte Me acuerdo mi primer trofe, las primeras tiradas En el tablero la foto de mi esposa no faltaba La vuelta yo sabía que nunca era asegurada Y es que uno nunca sabe cuando se pinta su raya Pero yo no me aguitaba, duro pa' adelante Manos en el volante, en el talapé ría bastante Aquel niño con sus sueños ha logrado superarse Y hoy tengo mi compañía y ya no pasamos hambre La envidia me persigue, por eso en mi cuadro chico Judo a saludos a Diositos y salto como enemigo Por eso nunca platico, tampoco lo publico En las redes solo saben poco de lo que he vivido Y no me pinto de matón, aunque carro con mis fierros Es solo pa' protección y pa' cuidar a los que quiero De que lloren mi familia, mejor que lloren aquellos Ni se atrevan a tentarme, yo soy hombre y no me dejo Es otra dedicación para Barney, apodado Finito Primero que nada le mando un beso y un abrazo a su princesa Sofía A su esposa, que son su motor pa' seguir luchando Le mando un abrazo a su abuelo hasta el cielo, Leno Boy Que no faltan sus padres, que fueron quienes lo moldaron a ser quien es A su tío Tota, su mano derecha, el primo Ponchito Un saludo es para Larón, el de la Chevy Negra Andrés Rubio, el del Camaro, que sigue firme Un grito pa' su propia compañía, Juniors Transport Estirando cargas por todo Estados Unidos Que no faltan sus carnales Y Triple K Que esa gente siempre anda firme con el apoyo Y para todos los troqueros del Bayuco Es el 6 de 2021 Con otra For The Fuckin' Collection Daddy, I Love You Daddy, I Love You